A ver, nos encontramos ¿dónde? En la bodega Anchón Nos están enseñando el capricho de Anchón que se presenta al campeonato de pinchos de jifón A ver, cuéntanos quién lleva este capricho Es chuletilla de cordero rebozada en crujiente con compota de manzana, patata, uvas y tomate Pues muy bien, muchas gracias Desde paraoreca.com les informa Alfredo Comín